Muchos de vosotros antes de viajar os preguntáis cuál es la forma más sencilla de viajar, cómo conseguir vuelos baratos, cómo conseguir alojarse de la forma más barata posible y este es vuestro vídeo. ¿Qué pasa chavales? Yo soy Alex Axeloner, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis os recomiendo que os suscribáis a mi canal porque subo un montón de vídeos relacionados con los viajes, cómo viajar, consejos y mejores sitios para viajar. Así que si os gusta este tipo de cosas relacionadas con los viajes y recorrer el mundo, este es vuestro canal. Seguramente os estéis preguntando cuál es la forma más sencilla para viajar, para conseguir vuelos y alojarse de la forma más barata posible. Durante el año 2018, es decir el año pasado porque esto lo estoy hablando en 2019, he viajado a más de 15 países diferentes y en muchos de esos países he conseguido vuelos hasta por 17 euros. Esto lo explicaré después. Además de que los que me conocéis me habéis preguntado por Instagram si puedo hacer un vídeo o puedo recomendaros las mejores maneras para viajar. Así que por fin os he hecho caso y este es un vídeo en el que he recopilado un montón de información. Va un poco en función de mis experiencias y os voy a contar cuáles son mis métodos para viajar más barato. Y entonces he recopilado un montón de información de todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida para viajar y os lo voy a contar en este vídeo. No me quiero enrollar mucho porque sé que queréis ir al grano, queréis ir a ver qué es lo que hago yo, cómo me muevo, así que no me voy a enrollar muchísimo. Lo único que os voy a decir es que os voy a explicar todo lo que yo hago y después de haber explicado todos los métodos, todos los pasos que yo sigo, dónde me meto, aplicaciones, páginas, web, después voy a poner un ejemplo para que veáis un caso muy práctico de qué es lo que yo hago a la hora de buscar vuelos, alojamiento o planear un viaje. Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de organizar un viaje, antes de reservar nada, antes de comprar nada, es cuándo viajar. Y puede parecer lógico, pero es cierto que cuando viajas en una temporada que se denomina temporada baja, los vuelos a los sitios son mucho más baratos que en temporada alta. Y temporada baja normalmente nos referimos a los meses de octubre, noviembre, diciembre ya no, diciembre ya empieza navidad, así que diciembre suele ser más caro y enero por lo general también, pero finales de enero, febrero y marzo también suele ser más o menos barato viajar. Y luego a veces en mayo, depende de qué sitios, también suele ser bastante barato, pero cuando entremos en junio, julio y agosto, sobre todo agosto, es casi imposible. Semana Santa en abril también suele ser bastante caro, a menos de que coincida en marzo, que si no sería marzo, y por supuesto en diciembre navidad también es caro. Es cierto que no todo el mundo dispone del mismo tiempo y no todos tenemos la misma vacaciones, pero sí que es verdad que si viajas fuera de las épocas de Semana Santa, verano y navidad, los vuelos son mucho más baratos. Por lo tanto, si podéis aprovechar los puentes o los días festivos que vayan empalmados con un fin de semana e incluso pedir vacaciones en vuestro trabajo en una de estas fechas, es decir, octubre, noviembre, marzo, febrero, cuando no sea lo que digo, Semana Santa, Navidad o verano, probablemente los vuelos por estas fechas vayan a salir mucho más baratos. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, una vez que sabemos los días que vamos a viajar y estamos de acuerdo en coger estas fechas para viajar, hay que tener en cuenta que los vuelos, dependiendo de la hora, también van a valer mucho más o mucho menos. Es decir, no es lo mismo coger un vuelo a las 12 de la mañana, a las 6 de la tarde, que cogerlo a las 5 de la mañana o a última hora de la noche, por ejemplo, a las 11 o 12 de la noche. Por ejemplo, lo que decía antes de que conseguí un vuelo por 17 euros, en este caso fue a Vilna, donde volé con mi novia hace justo un año, que si queréis ver los vídeos lo tenéis por aquí, he encontrado ese vuelo a las... me parece que fueron a las 7 o 8 de la mañana, a finales de enero. Es decir, se podría más o menos tolerar como temporada baja. Los que me conocéis sabéis que este último año he estado de Erasmus y he estado viajando por varios países cerca del de Polonia, además de haber venido a España varias veces, y he tenido que coger vuelos a las 6 de la mañana e incluso a las 9, 10, 11 de la noche. Y a veces he encontrado vuelos a esas horas por 40 euros menos que cogerme un vuelo a las 12 de la tarde, a la 1 de la tarde. Así que esto también funciona. Pero esto luego lo iremos viendo un poquito mejor cuando os ponga el ejemplo. Vale, bien, ahora que tenemos claro en qué temporada viajar y a qué horas coger los vuelos, vamos a ver dónde coger esos vuelos. Así que, paso número 2. ¿Dónde busco los vuelos? Bien, pues en mi caso y por experiencia, los mejores comparadores de vuelo que yo he encontrado han sido eDreams y Sky Scanner, siendo Sky Scanner el que más utilizo. Supongamos que queremos ir a Nueva York y no sabemos en qué mes ir, pero sí sabemos que queremos ir en el mes que cueste más poco, el mes más económico. Lo buscamos, ponemos el sitio de ida, sitio de vuelta, en este caso Madrid y Nueva York y como podéis comprobar os aparecen. Precios bastante baratos, a 113, 107 euros de ida y 112, 117, 116 euros de vuelta. Eso os quedaría un total de 225 euros. Así que simplemente buscáis y os aparecerán aquí todas las opciones posibles que hay. Las más caras, las más baratas, las más rápidas y ya de aquí vosotros sois los que tenéis que elegir cuál es el que más os conviene a vosotros. Con eDreams es un poco lo mismo, tenéis un buscador en el que buscáis sitio de ida, sitio de vuelta y buscáis el vuelo que más os guste. Igual no podéis ver un calendario tan bonito como el de Sky Scanner, pero más o menos podéis encontrar un vuelo que se ajuste a vuestros días y vuestras fechas. Y luego también tenemos otro comparador muy interesante que yo he utilizado súper poco, pero que hay mucha gente en YouTube que hace vídeos y lo explica, que es el comparador de Kiwi, esto de aquí. Vale, entonces ahora que habéis encontrado vuestro vuelo, ¿cuándo debéis reservarlo? Pues en cuanto sepáis, reservarlo. En cuanto tengáis claro cuándo son vuestros días de vacaciones, cuándo es vuestra jornada en la que queréis viajar y lo sepáis o tengáis todo claro, reservad. ¿Por qué? Porque cuanto antes mejor, porque así no suben los precios, porque con el paso del tiempo mucha gente puede estar interesada y puede que suban los precios, puede que os quedéis sin asiento porque ya más gente ha reservado o por un montón de cosas más. Así que cuando tengáis claro que queréis viajar, directamente reservad. No pasa nada porque reservéis con un año de antelación, cinco meses, dos meses, tres meses, yo he llegado a coger vuelos con dos o tres semanas de antelación, que a lo mejor salen un poquito más caros, pero no suele pasar nada. Pero por si acaso no os decidís y todavía no queréis reservar el vuelo, existe la opción en Google Flights, creo que se llama, además de Neskai Scanner, que es la página web que os acabo de enseñar hace un rato, la posibilidad de poder mantener alertas por si acaso los precios suben o por si aparecen diferentes vuelos a otras horas, al mismo sitio que queréis ir, en más o menos la misma época que queréis viajar. Así que esa opción tenedla muy en cuenta también. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta aquí es que normalmente si vais a coger al final vuelos a primera hora de la mañana o última hora de la noche, que es cuando, os he comentado antes, salía más barato viajar, no suelen ir siempre llenos. Así que no suele haber problema por eso. El único problema sería que a lo mejor los precios suban por el hecho de que estéis reservando el viaje a lo mejor a una semana o a dos porque no os habéis decidido, no sabíais si vais a ir o no. Así que lo mejor aquí siempre es cuando lo tenéis claro con antelación reservada. Vale, ahora mismo ya sabemos dónde buscar los vuelos, ya sabemos en qué temporada buscar los vuelos y ya sabemos a qué horas más o menos debemos coger esos vuelos. ¿Qué es lo que nos falta? Dónde alojarnos. Pero antes de buscar cuáles son los mejores sitios para estar alojados durante nuestras vacaciones, voy a explicaros una serie de truquitos que yo os aconsejo que tengáis en cuenta antes de reservar ningún vuelo. Lo primero que tenéis que hacer cuando estéis navegando en los comparadores que os acabo de explicar, como por ejemplo puede ser Sky Scanner, es que naveguéis en modo oculto. Porque como sabréis en vuestro navegador tenéis un modo oculto o que si no eliminéis luego las cookies. Porque si os ven que estáis interesados en ciertos o determinados vuelos, probablemente los precios empiecen a subir. Y si os preguntáis por qué, esto es muy sencillo. Por ejemplo, un vuelo a Milán no os va a costar muy caro. Pero ¿por qué cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugaron la final de Champions costaba mucho más caro un vuelo a Milán por esas fechas? Porque todo el mundo estaba interesado en viajar. Entonces los precios empiezan a subir un montón. Cuando suele haber un montón de cosas importantes que la gente empieza a meterse a mirar vuelos todos cada uno de su casa, los vuelos empiezan a crecer un montón. En cuanto a precio, ya vas a dar mucho más caro viajar. Por lo tanto, navegad en modo oculto y o eliminad las cookies. Otro truco muy importante que tenéis que saber es que os suscribáis a las newsletters que envían las diferentes compañías de vuelo. Porque a veces os notifican con ofertas que pueden ser muy importantes y que no están ni en su página web ni en la aplicación y os pueden servir. Así como también descargarse la aplicación de esa compañía por si alguna vez os notifican con alguna oferta. Por ejemplo, vuelvo a decir el tema antes del Erasmus. Yo he estado de Erasmus y por ejemplo con la tarjeta SN de Erasmus rellenarme hacía el 15% de descuento en los vuelos y podía llevar la maleta gratis. Y este tipo de cosas seguramente os valga. Si sois estudiantes, si trabajáis en alguna compañía que a lo mejor tenga algún tipo de, yo que sé, contrato con las compañías aéreas. Estas cosas miradlas porque son muy importantes. Así como por ejemplo también pueden ser los códigos de descuento. Hay muchas veces que cuando vais a comprar un vuelo os ponen ¿Tenéis algún código de descuento? O ¿Tenéis algún código de promocionales? Que se me olvida. A veces incluso te lo puedes encontrar por internet porque hay mucha gente que no lo quiere o lo deja por ahí o yo que sé. Ese tipo de cosas también tenedlo en cuenta que vais a ir poco a poco reduciendo un poco lo que es el precio de los vuelos. Seguro que hay un montón de descuentos que no me sé de memoria y que me estoy olvidando pero es que no me acuerdo, no lo sé. O sea, ese tipo de cosas, informaros porque os puede venir muy bien. Y ya como último truco es que estéis atentos a nuevas compañías de vuelo que todavía no estén abiertas y los primeros vuelos que suelen tener suelen ser bastante baratos porque es la primera vez que van a viajar a esos sitios. Y a veces os podéis encontrar vuelos por menos de 10 euros. Así que estos son básicamente todos los trucos que yo os puedo más o menos enseñar en cuanto a reservar vuelos o en cuanto a ver fechas para volar. Y ahora ya sí, vamos a ver cuáles son los mejores sitios para alojarte y dónde estar alojados durante tus vacaciones. Vale, esta parte para mí es la más importante y es la más difícil de explicar porque esto va a depender muchísimo de dónde queréis estar alojados en el sentido de que queréis viajar a un sitio y alojaros de la forma más barata posible independientemente de qué condiciones vais a dormir o al revés, no os importa pagar un poquito más y dormir un poco más cómodos. Me explico. En la mayoría de los sitios suele haber sitios que se llaman hostales o hostels que suelen ser bastante baratos. A lo mejor te puede costar 5 euros a la noche. Por ejemplo, en Alemania varios amigos míos estuvieron en Berlín durante el Erasmus y estuvieron alojados en hostels, como se llamen, por 5 euros pero compartían habitaciones con un montón de gente que no conocen. No sé si por temas de seguridad o de confianza o lo que sea este tipo de cosas os gustan, pero existir existe. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagáis a la hora de reservar alojamiento? Que os miréis TripAdvisor. En TripAdvisor podéis encontrar un montón de opiniones de la gente, de apartamentos, de hoteles, de hostels, de cualquier tipo de alojamiento independientemente del nombre que le pongamos y sobre todo también podéis reservar, que hace poco añadieron la función de poder reservar este tipo de cosas que es de TripAdvisor. Y sobre todo puedes ver más o menos qué se ajusta a tu precio y qué se ajusta a tus comodidades. En mi caso, yo por ejemplo, como soy una persona que le gusta estar alojado en un sitio seguro, en un sitio cómodo y poder descansar porque descansar es muy importante, suelo pagar a veces un poquito más. ¿Y qué es lo que yo utilizo? Pues yo utilizo Airbnb, es la aplicación que más utilizo para reservar alojamiento. Airbnb es una aplicación en la que la gente alquila su casa a ciertas personas, en este caso vosotros que sois los que vais a viajar durante el periodo de tiempo que vayáis a viajar y normalmente la persona o os ve en persona y usa la llave de la casa o os la deja escondida en algún lado o ponéis el código de la casa que también suele pasar varias veces y en el buzón tenéis la llave y entráis y estáis ahí pues los que vayáis a viajar para vosotros solos y no compartís con nadie más que vosotros. Normalmente esto suele salir un poco más caro que un hostel o que un hostal pequeñito. Lo que pasa que dormís cómodo, te aseguras de que vas a estar en un sitio seguro y puedes ver recomendaciones de la gente, puedes ver las críticas que la gente le ha puesto, puedes ver fotos previas, puedes ver quién es la persona que os va a dejar estar alojado. O sea, para mí esta es la mejor opción. Hay un montón de precios, no es ni muy caro ni muy barato, depende de dónde te quieras alojar, también te digo. Pero normalmente esta es la mejor opción para alojarse. Y ya como última opción, pues buscar en eDreams, que es la aplicación que habéis visto al principio para ver vuelos, también podéis ver hoteles. En SkyScanal creo que también se puede hacer, pero bueno, no suelo utilizarlo mucho, así que no tengo mucha idea. Podéis ver en eDreams hoteles, podéis ver también hostales y podéis ver cosas un poco más baratas. Pero mi recomendación es Airbnb, creo que es lo más seguro y a día de hoy nunca me ha dado ningún tipo de problema. También podéis ver con TripAdvisor la crítica que ha puesto la gente sobre el hotel o el apartamento que vais a buscar. Y lo que más se ajusta a vuestro precio ahí es que ya sois vosotros los que tenéis que decidir dónde os queréis alojar. En un sitio más caro, pero más cómodo, menos cómodo y más barato. Eso ya vosotros como queráis. Yo os aconsejo, como os digo, Airbnb. Creo que es la mejor opción. Bien, pues una vez sabéis esto, creo que os he enseñado todo lo que podéis saber, cuándo viajar, cómo viajar, en qué fechas viajar y dónde alojarse. Así que como dije antes, vamos a ver un ejemplo en el que os explique esto de forma visual, lo veáis todo y tengáis que ver cómo se hace. Así que voy a repetir todo lo que os he dicho con un ejemplo ahora mismo. Vamos a ello. Pongamos que yo me quiero ir de vacaciones a Roma, ¿vale? Y todavía no sé en qué mes puedo ir ni en qué mes quiero ir, pero quiero buscar cuál es el mes más económico, ¿vale? Tenéis la opción en SkyScanner, como sabéis, de buscar el mes más económico que os he explicado antes, pero yo os he dicho que busquéis los meses de temporada baja, ¿no? En este caso, imaginaos que yo, por ejemplo, creo que en octubre, pues voy a poder pedir vacaciones, voy a poder estar libre, pues directamente a octubre. Me busco un vuelo de ida y otro de vuelta, o sea, marcamos la casilla de ida y vuelta y desde Madrid, que es mi ciudad. Imaginaos. Bien, pues buscaríamos aquí en el calendario de SkyScanner cuáles son los días que más se ajustan a mis posibilidades, por decirlo de alguna manera. Vale, pues imaginaos, aquí tenéis un montón de vuelos. Tenéis vuelos por 13 euros, vuelta por también 13 euros, algunos son un poco más, 21, 30, incluso 58 euros, que, bueno, tampoco es tan tan caro, ¿no? Pero igual ya se va un poco de vuestro precio. Vamos a poner que a lo mejor del día no va el 16 y por 26 euros tenéis un viaje de 5 días a Roma. O sea, aquí tenéis directos, como podéis comprobar, ¿veis? Vuelo a las 6.35 de la mañana, vuelo de vuelta a las 9 y media o a última hora de la noche, a las 8.25. Así es, ese primer día no lo aprovecháis tanto. Estas cosas tenéis que tenerlas en cuenta. Si voláis por la mañana muy pronto, tenéis ese día para aprovecharlo. Pero claro, luego el último no lo podéis aprovechar tanto porque es a las 9 y media y si a lo mejor queréis aprovechar todo ese día, pues os va a costar un poquito más. ¿Ves? En vez de volar a las 8 de la tarde, si voláis de vuelta a las 4 y 25 y aprovecháis un poco más el día, os hará 10 euros más, etcétera, etcétera. Aquí posiciendo los vuelos que hay. Bueno, pues como ya sabéis, yo siempre escojo Airbnb, que es la opción que más me gusta y pues supongamos que queremos ir a Roma del 9 al 16, que son las veces que hemos elegido y pues queremos ir con nuestra pareja. O sea, somos dos huéspedes. Vale, pues vamos a buscar que Airbnbs se ajustan más o menos a nuestras condiciones, nos gustan más y vamos a buscar alguno que sea más o menos barato. Vale, pues aquí tenéis un montón porque Roma es muy grande y vais a tener un montón de Airbnbs que podéis escoger. Vais a encontrar un montón de opciones y aquí más o menos podéis ir viendo los precios. También podéis ver un montón de críticas, opiniones en TripAdvisor, como os dije antes, de un montón de alojamientos, también en Roma es por 36. También tenéis una noche para dos personas y podéis ir buscando. Así que en este caso ya es ir buscando lo que más se ajusta a vuestra comodidad. Y esto ha sido todo, chicos. Yo espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo para poder ver las cosas de otra manera, cómo recerrarlo de otra manera, ver cómo alojarse de otra forma y sobre todo que habíais aprendido estos truquitos para que os iban de cara al futuro. Si os ha gustado, recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para que notifique cuando suba vídeo. Sobre todo porque subo un montón de vídeos relacionados con viajes, con experiencias, con aventuras, viajando y si este tipo de cosas os suelen gustar, suscribíos porque probablemente subo un montón de vídeos que os puedan interesar, incluso de viajes, que he hecho o voy a hacer y así en el futuro también los podéis hacer. O ya habéis hecho y queréis comentar. Muy importante, si me he dejado alguna cosilla que creéis que es importante que podéis aportar porque supongo que en este vídeo lo habrá gente que a lo mejor también sepa bastante del tema, comentádmelo. Cualquier cosa que queráis decirme, duda o alguna cosa que me queráis corregir, comentadlo aquí abajo que yo lo leo y os responderé a todo el mundo. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos y espero que os haya gustado muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!